el valle del roncal es uno de los valles más bonitos y además con cultura con un montón de pueblos súper interesantes entre ellos el propio roncal y saba burgui salvatierra de esca vamos a ver qué nos encontramos bueno estamos ya el camino a a burgui ya oís el ruido del río el olor es fantástico como a hierba mojada hay una temperatura buena creo que vamos a disfrutar de este día hoy conocemos los secretos del roncal y es que situado en pleno pirineo en la muga con francia y huesca el valle del roncal ofrece una acusada personalidad forjada a base de tradiciones ancestrales gastronomía sabrosa y naturaleza en estado puro la primera de las paradas en nuestro camino es burgui constituye el pórtico de entrada al valle del roncal por la parte sur tras atravesar la foz que el río esca forma entre los altos del borreguil y la virgen de la peña el puente de burgui es como una postal imprescindible de la navarra más hermosa y de la navarra más natural os enseño ahora mismo para que veáis qué bonito es este puente y justo enfrente de mí tengo donde se realizaban las almadías aquí tenemos un ejemplo de almadía lo estáis viendo impresionante la longitud que tienen y fijaros los palos no se ha llegado a apreciar ahora veréis un plano qué pasada qué grandes troncos enormes las almadías estos palos que me llaman dirigir la almadía de un lado a otro impresionante la longitud en la actualidad la almadía se ha convertido en un símbolo de identidad del pueblo de burgui gracias al empeño de la asociación cultural de almadieros navarros por celebrar el día de almadía como reconocimiento y homenaje al oficio de almadiero siete pueblos únicos componen este valle cuyos principales recursos son la explotación forestal la ganadería y el turismo y es que hablamos de burgui, vidangoz, garde, roncal, urzaingui, isaba y uztarroz estas son las siete perlas de este valle pero ya lo sabéis tengo que callejear y meterme por el centro de burgui así que vamos allá en un tiempo en el que los avances tecnológicos protagonizan nuestra vida diaria burgui regalia al visitante un delicioso reencuentro con el pasado así a través de la senda de los oficios un cómodo recorrido circular de cuatro kilómetros conocerás diversos elementos que formaban parte de la vida de antaño el itinerario incluye el puente medieval que representa el oficio de cantero burgui en este caso nos trae una anécdota personal y familiar aquí vivían unos tíos nuestros sin lugar a dudas burgui es un pueblo de esos que te apetece quedarte más quedarte a dormir en una de sus pequeñas casitas disfrutar más, comer allí y no sé, se me hace corta la estancia nada, seguimos el viaje no me dejan parar más en burgui me habría encantado estar más pero hay mucho más por ver así que seguimos caminando desde luego burgui supone una buena carta de presentación para el Valle del Roncal en próximos episodios seguimos viendo todo el encanto que tiene este valle por esta presa bajaba mi abuelo desde lo alto del Roncal hasta Zaragoza con las almavillas ¿qué onda? pues sí con más amigos, somos compañeros hombre, bajaban en cada almavilla 8 o 9 10 o 12 8 o 9 y no se caían nunca al agua hombre, claro que se caían muchos chaprizones se daban eso es importante que sea así